¡Suscríbete! En teoría lo que le duele más a David Enco y yo creo que ha funcionado bien. Pues si lo ha hecho, Nadal ha ido de menos a más y ha terminado a lo campeón, demostrando lo que es capaz en la tierra batida. Al final campeón en Monte Carlo y al final aquí es un excelente comienzo de tierra, de temporada de tierra, pase lo que pase mañana. Y mañana final española en el Godó, Rafa Nadal contra David Ferrer, la misma que el año pasado, entonces ganó Nadal, veremos qué pasa este domingo. Y es que ante Fernando González, David Ferrer ha jugado un partidazo. Ha perdido el primer set por 2-6, pero el alicantino ha remontado para ganar el segundo con el mismo marcador y hacerse con la victoria final en el tie-break del tercero. Nueva cita con el mejor tenis en televisión española. Mañana domingo, final del trofeo con Dede Godó. Rafa Nadal a por su quinto Godó consecutivo ante David Ferrer, que intentará dar la sorpresa. En directo desde las 4 de la tarde por la 1 y también a través de nuestra web rtv.es.